La cultura es un sistema de valores, es un sistema de señales, de conocimiento, es un sistema de voluntad de acercarse a algo para construir algo, o sea el castellete es una cultura porque tienes que hacer el esfuerzo de acercarte, aprenderlo y armarlo, sin ese esfuerzo no hace falta que sea un castellete que es una cosa heroica, cualquier cosa, ir a comprar un disco, la gente no va a comprar un disco porque es cultura, implica seleccionar, escuchar, ver que te alimenta el alma, esos son conceptos hoy que no se llevan. En los 60 y 70 la cultura y la música cambiaron el mundo, ahora claramente no, ahora la cultura y la música digamos que es una resistencia que estamos oponiendo, un poco a veces puramente nominal, realmente no vale de gran cosa pero sentimos que la tenemos que hacer para lo que es un sistema de acercarse. La figura de Pérez se acerca a todo lo que yo puedo ambicionar, de todo lo que yo puedo amar y querer y admirar. Cuando tenía 14 años para mí eran los Beatles. Esta carrera, sobre todo lo que es muy efímera, yo he visto cientos de gente que han durado tres, cuatro, cinco años y han desaparecido. Es lo normal porque es una cosa generacional, una cosa de moda, pero bueno yo creo que ya pasé esa etapa y bueno también no puedes engañarte a ti mismo ni a nadie, la gente ve cuando tú estás ofreciendo todavía algo interesante. Cuando deje de tener interés, lo que yo haga pues la gente no vendrá a verme. Así de natural y así de claro.